La medida de rumba extendida aplicada por el distrito del pasado viernes, según reportaron las autoridades, no registró homicidios en ninguna de las cinco zonas donde los bares y discotecas funcionaron hasta las seis de la mañana. El experimento de la rumba extendida decretado por el distrito y aplicado el pasado viernes en la capital salió bien. Hay que indicar que no se presentaron homicidios, al igual la Policía Nacional atendió 236 riñas, de las cuales 104 se presentaron en las zonas que fueron beneficiadas con la ampliación del horario. Según la policía, aunque hubo riñas en la zona donde funcionó la medida, no se registró ni un solo homicidio. Lo importante de esto, hay que indicarle a la comunidad y a toda la población que para poder tomar esas determinaciones se requieren de unos estudios más profundos. Según las autoridades, hay muchos más estudios por evaluar para determinar si esta medida de rumba extendida se puede aplicar permanentemente en la ciudad. En los próximos días, el distrito evaluará junto con la policía si se realiza o no una nueva jornada de rumba extendida en Bogotá. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, respondió a través de las redes sociales a los cuestionamientos por la relación de los fans de su familia política con el cartel de la contratación de Julio Gómez. El alcalde Gustavo Petro respondió a través de esta carta los cuestionamientos que hay en su contra por la relación de su familia política en un contrato hecho con Julio Gómez, miembro del cartel de la contratación de Bogotá, y que fue revelado por el periódico El Tiempo. En su página de Facebook, el alcalde Petro respondió. El Tiempo y Revista Dinero han buscado cuestionando actividades empresariales privadas del señor Carlos Gutiérrez Roballo, hacerlas pasar como evidencias de corrupción o mías o de mi administración, usando la palabra concuñado, familia política o aún más perversamente, titulares como los contratos de Petro y cosas similares. Según el diario, mientras el actual alcalde de la ciudad denunciaba el cartel de la contratación, su familia política se apoderó de un lote avaluado en 1.450 millones de pesos, donde hoy se levanta un edificio con permisos de la administración Petro. Al parecer, en 2011, Julio Gómez le escrituró un lote a la promotora Torre SMSSA, una constructora de la que son accionistas mayoritarios Juan Carlos y María Teresa Alcocer, cuñados de Petro y su cuncuñado Carlos Alberto Gutiérrez Roballo. Me es importante informar que ni el señor Carlos Gutiérrez Roballo, ni por sí ni por interpuesta persona, tiene o tendrá contratos con el distrito mientras yo sea el alcalde mayor de Bogotá. Mientras tanto, en el Consejo de Bogotá pidieron al mandatario de la capital pronunciarse sobre los graves escándalos de la contratación que también rodean a la administración de Gustavo Petro. Y finalizo este avance informativo con el siguiente dato, los dos millones de camisetas de la selección de Alemania que se vendieron durante el Mundial de Fútbol en Brasil.